si va grande hubiéramos venido cuando iba bajando hubiéramos venido esto viene y esta grande parece rio eso es lo que yo digo cuando ya la tierra está bastante húmeda aunque sea poco que llueve y baja en esta gran escorrentada o sea que se ha venido la nebora ah lo mas probable si va recias pero se le queda en la calle yo veo azules las piedras azules moradas la ve si se puede meter solo con el flash lo ponemos y aparece la luz en la noche en la noche si lo viajas en la noche hay que venir con seguridad mire ve cuando veo piedras así no sé pero yo nunca estuve para ese tiempo para la guerra entonces me imagino que cuando era la guerra quizás los soldados se sentaban ahí o se escondían entre las piedras ¿a dónde? así en mi imaginación pues pero ¿a dónde escondían? así como cuando hay un sitio así un montón de piedras como un tipo encuevado como un tipo de refugio para la guerrilla la guerrilla hay que chingón pon el pon el pon el pon el pon el no anda a vuelta no puedo mire por esta polada y rebe aquí está bueno el neumático ahí va a quedar ahí en el seco que quede mire ve así como ahorita mire la señora del otro lado no pueden pasar pero ahora está el puente mantenido ya en el mantenido pasan porque no pueden pasar porque aquí no pasan ellas ah la señora ya no porque ya es tan débiles dale papá dale nomás la va a reparar cuando la pinches todo ahí para pasar ve dale pe dale pe no lo voy a reparar yo mire como quedo la basura basurero ve mire ahí basurero ve si ya habíamos limpiado una vez mire ve y cree que esa esa animadita no nos va a mover cuando no ah pero ya no están allá adentro están a este lado mire la máquina es lo malo si se limpiera aquí bien pasara así como en ese tejerón más rápido ajá si se limpiera ah vayan de cortada encima esa barra fuera bueno que prosperara si es barra 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 de bambú o es de otra clase más pequeña no lo que usted le dijo a chumar está bueno cual cañón ah si cañón si estaría chivo nos dejaron sin baño aquí venía un cepo aquí hay un gran chaparro aquí grande ah ah fue uno que la hueva lo quemó y le iba a agarrar el fuego de un solo para arriba va a sentar la regoella para chugar neumáticos yo quiero yo quiero tirarme ah que chivo y vamos a pasar pero tiraste sin neumáticos debajo del puente Sapa ahora voy yo que chivo ah pues si se ha ganido la devora lo más seguro es que no porque aquí no pasa tan rápido bueno es así pero por los palos que están ahí lo detienen la fuerza no es que miren ella ella sabe que hace esta onda la puza que hace la devora ellos que ese buscan cuevas si pues si abuelas hacen debora estas ahí salí debora tocaya tocaya que bonito fuera que invierno y verano así estuviera ah si que cruciera que corriera el agua todo el tiempo y le mandaron a cementer abajo porque si ajá y cuando creciera se pusiera un gramo el candelón ella esta chapaleando pero hasta si quiera pasando ella viene con el diumático no? lo trae chugar si lo trae con sapo yo lo que quiero es yo quiero ir a ver el el como se llama la fuente la caída la cascada esta fuerte ahorita si porque la vez pasando no tenia los palos y ahora no los tiene tampoco ahora esta pasando con todo ya grande la saldilla pues vamos a verla ya grande no esos matochitos no son esos no la saldilla no aquel día los chuchos cuando fuimos ah no si el sábado venimos y apenas estaban haciendo no era mal venimos no los chuchos se los jodieron pues nuevo puente mantenido no el caído llamo ese el segundo puente segundo mira esa es la lista no hay tanta baja que cosa el agua que cosa el agua no eso lo tenia va a hacer los bichosos el puente de la pata quebrada el puente de la pata quebrada se lleno miren ah si se llena entonces por eso es que el agua se llena bien solo para arriba no se viene hija osea se llena y cuando esperen me le voy a explicar bien cuando la volada se llena y se eleva para arriba entonces el agua viene y quiere buscar salida también entonces busca salida para allá en vez de buscar para allá cuando viste que el agua sube hija sube porque cuando las crecientes vienen con todo esta llena y aguanta es que ella ha visto la pelicula de forecampo el de los 90 la aumenta si llega a subir bastante el nivel aquí pues osea que ahorita para tirarse de espalos esta para chulada ahí esta hondo va esta hondo va esta hondo va esta hondo para la anzuela mira que viene ay ese tronco mira que viene y en medio del idiomático mordiera la debora mira que viene el sapo cree que chulo lo fuera ay el sapo y viene muy emocionado este sapachito ah no es chulo ah no es chulo esta hondo esta hondo esta hondo aqui si esta hondo aqui si mire mire como atira mire 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 como atira la peli mire 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 loco me hizo quedar mal pecho poniéndolo en alto pecho por eso mire como atira mire 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 miremire miremire oooh esta hondo para hacer una gran pose aquí mira para pasarle la moto abajo ah chula pero ahi con la moto se puede si abajo solo agarradlo si, si que palo arrastraje ya viene la loquita ya pues si, como haber quitado esa isla quedo mejor la isla del pollo si que? si el pollo estuviera bien si el pollo estuviera jodido si el pollo estuviera bien yo creo que el pollo cuando venga pollo cuando venga aquí vea que la isla desapareció va a dar gracias a dios porque la venganza pero ya esta en la reina aquella solo para hacerme el mal antes le hubieran quitado yo que hubiera sido pollo vamos a ver el chorro la caida la cascada ayer fue en tierra hace dias ah que es cierto mire vea ya tiene salida el agua vea pero lo vamos a hacer aqui mas vea pero ella volvió a llenar que necesita mas necesita un poquito mas hondo se regresa dijo la besi se sube pero viera como esta la gran huela esta alta esta alto otra vez volvió a tapar ah no pero esta pasando hay que el nivel es que esta alto pero agua siempre esta pasando ahorita no tiene basura y no le han quitado todavia si ya le dije yo que lo huela no vamos 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 ya hay logo abajo ahora si esta el jacuzzi y esto que ya bajo chugas dale dale chugas se estuvo que haber pasado si se estuvo que haber pasado dale chugas dale papa tirate dale mira sapo mira sapo mira sapo aqui sapo si no ha caido nada pero aqui ha estado original dale sapo esta craneando mira de caer al costado en el mero en el mero neumatico no te mata papas con laść ee chuncho chuncho no papa papa ay 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 jajajaj quiapa m loan pensi que estaba normal ya no pudo pero ahi el bolso de agua le ayudó pa no golpearse właśnie bucmule ah ah La niña, la niña. Yogi, te salí porque ya lo mismo te va a pasar, papá. ¡Ay, un pey me gusta! Véngase. Yogi, vamos. Yogi. ¡Tompey! Él lo sube. ¡Dame, dale sapo, mire, chico, 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 chico. ¡Fugio, chico, 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 chico! ¡Eye Wow! ¡Qué chico, chico! ¡Eye wow la Ayota! ¡Eye, la Ayota! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡El Chucho lo dejó venir! ¡Ey! ¡Mej ballon la Ayota! el chucho dijo es que dejó venir quietecito quedó es que como se le iba a hablar el chiflón vuela, está fuerte ahora se me quita como teraquillo metase metase, está bueno si, imagínese el río está bueno, metase 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 lo que la Alejandra quiere tener lo tenemos a ver ¿cuál es la motora? no 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 no